Los inversores se muestran algo preocupados y nerviosos ante una posible corrección que los pille con el pie cambiado. Ante este escenario, Fernando Hernández, responsable de gestión de InversiBanco, subraya que debemos mantener la calma, apunta este experto, que la corrección probablemente se producirá y estará liderada por las bolsas americanas, que son las que mejor se han comportado en los últimos 2-3 años. Esta corrección arrastrará también a las bolsas europeas, que corregirán a la baja un 5-10%, pero que no pasará nada. Sebastián es fiel este experto a sus previsiones sobre que las bolsas europeas subirán en 2014 un 20%. Apunta que todavía este objetivo es perfectamente alcanzable. La pregunta entonces es, ¿qué se esconden tras estas caídas? Dice Fernando Hernández que probablemente después de un final de 2013 muy bueno y un principio de 2014 muy positivo, especialmente en el sector bancario, toca cierta corrección. Nada más, extraemos como conclusión de las palabras de Fernando Hernández que independientemente de las correcciones, el IBEX 35 subirá sí o sí un 20% en 2014. Gracias por ver el video.